El Instituto de Acceso a la Información Pública presentó este martes 18 de septiembre el Informe de Transparencia Municipal sobre la Publicación de Información Oficiosa, Gestión Documental y Archivos, en el cual se mostró que las alcaldías con mejor nota fueron Antiguo Cuscatlán, Santiago de María, Santa Tecla, Sonsonate y Cuscatanzingo. Las municipalidades que se ubican en la parte superior de la tabla han experimentado avances y avances significativos. El caso, por ejemplo, de Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla y Cuscatanzingo son muestra de ello. En la parte intermedia de la tabla tenemos a Hilo Vasco, Chirilagua, Xochitoto, Zoyapango, Nueva Concepción, Izalco y Aguachapán, con calificaciones entre 3.17 y 4.88 la máxima. Debajo tenemos a la Municipalidad de San Salvador, que hoy se ubica en puesto número 20, cuando el año pasado estuvo en puesto número 36. Luego tenemos a San Lorenzo, Acajutla, Etacuba, Intitucá, Jocicala, Chinameca, San Francisco Botera, Metapán, Senzuntepeque, Tecoluca, San Vicente, Santa Ana, San Luis de Herradura, Usulután y San Juan Nonual, como las instituciones que han tenido un nivel de cumplimiento bajo. Según el informe de transparencia realizado a 42 alcaldías, apenas el 12% obtuvo una nota promedio de 6 en cuanto a la gestión documental y archivos, mientras que con respecto a la publicación de la información oficiosa, solo el 24% logró una nota superior a 6. En el tema de gestión documental y archivos, la institución señaló que las municipalidades deben mejorar algunos aspectos como formación, experiencia, estabilidad en el cargo de los oficiales y apoyo de las autoridades en mejorar las condiciones físicas de los archivos. Pero lo que hace falta complementar, así como lo vemos en el primer cuadro, es un mayor apoyo de las autoridades, sobre todo en mejorar las condiciones físicas de infraestructura de los archivos y también la aprobación de normativas. Además, el comisionado René Cárcamo exhortó a las alcaldías a mejorar en el tema de transparencia. Como conclusión, el instituto de verdad exhorta a cada uno de los alcaldes, de las alcaldesas municipales, a sus consejos también, a que esto constituya un reto y una oportunidad, como bien se ha dicho, de mejora. Así que el instituto siempre ha estado abierto para brindar ese acompañamiento, esa asistencia. Por su parte, la Comisión René Cárcamo remarcó que la principal causa del incumplimiento por parte de las alcaldías es porque a los titulares de las comunas no les gusta poner la información oficiosa a disposición de la población. Que a muchos funcionarios como que no les agrada mucho que se les pida cuentas, que transparenten sus gestiones. Este es un informe de la prensagrafica.com.